Estábamos brindando la noticia hace muy pocas horas de lo que van a ser las distintas exigencias que tienen los distintos lugares turísticos, sobre todo pensando en la apertura para la temporada. El caso de Bariloche es uno de los casos justamente en donde hay algunas variantes o algunos protocolos que se van confirmando. Tal es el caso de que para ingresar a Bariloche no se va a exigir un PCR negativo, como sí en otras localidades, pero sí se va a exigir un seguro médico por coronavirus. Estamos en contacto, Mechi, con el secretario de Turismo de Bariloche, Gastón Burlón, a quien estamos saludando. ¿Cómo te va, Gastón? Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día a toda la audiencia ahí al piso. Hola, Gastón. Un gusto, como siempre, conversar con vos. Bueno, seguimos hablando del turismo, seguimos hablando de Bariloche. Importantísimo la actividad turística en Bariloche, el 80% de la actividad económica de Bariloche depende del turismo, que está paralizado, lamentablemente. Por eso, bueno, estos protocolos que están recomendando o probando para ver si funcionan para el verano. Sí, hicimos un... Es cierto lo que decís. La economía depende en Bariloche exclusivamente del turismo. La verdad que la situación es casi insostenible, te diría, después de seis meses sin facturar, por más ayuda que esté llegando de nación, nunca alcanza. Pero no es solo lo económico, es lo psicológico también, ¿no? O sea, la gente necesita trabajar. Hicimos un plan de reapertura paulatina turística. Ese sería el nombre. No un protocolo, los protocolos están hechos para cada actividad. Está bien, es un plan para reactivar el turismo. Claro. Claro, la idea es reactivar el turismo de a poco, paulatinamente. No esperar al verano a que tengamos que, en el verano, poner en práctica todos los protocolos que se han bajado y que hemos capacitado, porque en Bariloche ya capacitamos a todos los sectores, tanto la hotelería como el prestador de servicio, la agencia de viajes. A todos los sectores capacitamos especialmente de cada protocolo que le corresponde. Entonces, la idea, le presentamos a Nación un plan de reapertura para poder empezar a trabajar. Y esto que contaban ustedes del seguro es algo que se ha analizado, se pide en otras partes del mundo. Es más económico que un PCR, que el sopado. Disculpame, Gastón, disculpame porque por ahí no queda claro. ¿Es el seguro que, por ejemplo, cuando viajás al exterior, tenés en la tarjeta? ¿Es ese tipo, digamos, más o menos así? Sí, tiene algunas condiciones. Claro. Claro, tiene algunas condiciones. Por ejemplo, uno podría decir por qué si tengo obra social. Bueno, la obra social te cubre a vos como usuario únicamente si tenés algún síntoma. O si tenés que estar internado. Pero no tu grupo familiar. Nosotros queremos que lo que se analizó es que sería más o menos ese seguro que vos decís, que cuando uno viaja al exterior lo saca para estar cubierto. Bueno, nosotros queremos que lo tengan para venir a Bariloche. Es un seguro que le tiene que cubrir. Por cualquier contingencia de COVID, esto vale, es bueno aclararlo, porque hay algunas compañías de seguro, por ejemplo, que no cubren el hotel de aislamiento. Si salud te dice que tenés que ir a aislarte durante 10 días con tu familia, por ser contacto estrecho, ¿no? Entonces el seguro que estamos pidiendo nosotros le cubre cualquier contingencia y esto estaría incluido. O sea, puede ser el hisopado, puede ser la internación, puede ser un traslado sanitario, el alojamiento en aislamiento durante las 10 noches que está pidiendo salud con las comidas. O sea, le cubre cualquier contingencia que sea por COVID. Y ese es el seguro que nosotros queremos que la gente tenga para entrar. No es solo por nosotros, es por la gente también, para que viaje tranquila y que sepa que en el caso de pasarle algo y tener que estar aislado 10 días, no va a tener problemas de dinero, porque va a estar cubierto por este seguro. Es mucho más económico que pedir un hisopado. Nosotros hemos pedido cotización y vale más o menos 250 pesos por persona por día. Hoy un hisopado está alrededor de 7.500 pesos por persona. Salud nos dijo que para que realmente el hisopado sirva, la gente tiene que entrar con un hisopado negativo, hacer una semana de aislamiento y volver a hacer otro hisopado, porque uno le puede dar negativo y tenerlo. Entonces pensar en eso, estamos hablando de que serían 15.000 pesos aproximadamente, solo hisopados por persona, más el aislamiento de una semana, inviable para poder pedirlo, para reactivar el PRI. O sea, Gastón, que entonces van a hacer una prueba piloto con una cierta cantidad de turistas, como para probar si todo este plan de reactivación del turismo funciona. ¿Lo van a hacer ahora? Sí. Sí, la idea es que todavía no tenemos el OK de Nación, presentamos todo. La idea es empezar los primeros días de octubre. No vamos a llegar ya, pero por ahí el 10 de octubre empezar. Y sí, como vos decís, hicimos un registro para que los hoteles habilitados correctamente se registren, se les va a dar un usuario y contraseña de una plataforma especial que armamos para generar un permiso de ingreso a la ciudad. El turista que venga a la ciudad va a tener que tener sí o sí este permiso de ingreso, es decir, que compró en un establecimiento habilitado y registrado en este plan de apertura, el cual lo vamos a estar acompañando con todos los protocolos y en la apertura. Como hicimos con todo el comercio en la ciudad, desde la gastronomía hasta los comercios en general, fuimos abriendo de a poco y acompañándolo para que pueda ser más fácil esta apertura. Gastón, te saco un poco de lo que se viene, voy un poco hacia atrás, se terminó la temporada de invierno, lamentablemente no se pudo aprovechar. ¿Se han estimado las pérdidas que ha tenido Bariloche? Sí, más o menos 11.500 millones de pesos es lo que dejó de entrar a la ciudad. ¿Cuánto? 11.500 millones de pesos. ¿Y cómo se hace? Es mucho. Trabajando. Trabajando. O sea, porque, y ojo, porque tenemos una gran parte de la ciudadanía que no está de acuerdo en que vengan turistas, creíblemente. Ah, mire. Ustedes no lo crean. ¿Y qué argumentan? ¿Por miedo? No es una gran parte, es la menor parte. Se han hecho encuestas, el 70% dice que sí, el 30% dice que no. Pero es fácil pensar con la heladera llena, chicos. Esa es la realidad. Claro. Es muy fácil pensar con la heladera llena. Nosotros tenemos gente que hace seis meses que no factura nada. Claro. Guías de turismo, artesanos, transportistas. Hay mucha gente que solo está viviendo con un IFE o con un ATP que manda nación y eso no alcanza. No. Entonces, la verdad que la única salida que tenemos de esto es de cuidarnos cada uno de nosotros, ser responsables. La única vacuna hoy somos nosotros mismos. Hace seis meses nos vienen diciendo cómo cuidarnos. Implementémoslo. Sí, es así. Es así, Gastón. ¿Más o menos 40.000 camas tienen registradas? O sea, estamos hablando de... No, habilitadas son 31.000 camas que hay. Después hay, debe haber unas... No te puedo decir un número fijo porque si no, miría, ¿por qué no las salís a buscar? Son 31.000 camas habilitadas y aproximadamente unas 5.000, lo que se estima, informales. Que es muy difícil encontrarlas porque cuando publican y ponen la dirección justa tenemos que hacer una investigación mirando la foto del departamento, qué piso. Bueno, por eso también en esta instancia que tiene que estar registrado el establecimiento habilitado y se va a dar un permiso de ingreso a la ciudad, también se apoya al que esté habilitado y al que genera mano de obra genuina. Porque el que tenga una reserva en un departamento o en un establecimiento informal no va a poder entrar a la ciudad. Gastón, con respecto a los aviones, algo fundamental, principal, ¿están teniendo alguna respuesta por parte del gobierno nacional al pedido, tengo entendido que lo han hecho, el pedido de poder receptar aviones? Mirá, nosotros desde marzo mandamos notas diciendo que queríamos vuelo. Creo que fuimos el primer destino. Sabíamos que no iba a suceder. Ahora, por el momento, nos dicen que hasta el 11 de octubre están los vuelos cancelados, que después del 12 no se sabe qué va a suceder, que no depende del turismo. Seamos conscientes que no depende del ministro Lama, quien la verdad que nos apoya y muchísimo. Está continuamente en comunicación con nosotros, dispuesto, ayudándonos en lo que puede, pero no depende de una firma de él la habilitación de los vuelos. Esto es un conjunto de gente, de la salud, hay un montón de actores implicados, pero sí nos aseguraron que seríamos el primer destino que va a recibir el vuelo por la predisposición que tenemos y por cómo nos venimos preparando para que esto suceda. Así que estamos ansiosos, muy ansiosos de que esto pase. Gastón, muchísimas gracias, nos ha dejado sorprendido. 11.500 millones la pérdida, lo que ha dejado de generar el turismo en Bariloche. Realmente una cifra muy, pero muy elevada. Y que no se va a recuperar, lamentablemente. No, claro, y que es durísimo de sobreponerse a esto. Muchas gracias, Gastón, y que sea mucho mejor la temporada de verano, que al menos puedan llevar adelante los protocolos, con la seguridad de por medio, la seguridad sanitaria, hablo, y que se pueda al menos comenzar a mover esa rueda del turismo, que debe ser de las mayores incertidumbres que tiene la pospandemia, cómo va a ser el turismo local, internacional. Es un incertidumbre muy grande que tenemos todos. Gracias a ustedes y aunque suena repetitivo, gente, cuidémonos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros salir de esto. Tenemos que buscar el equilibrio entre la salud y la economía. Lo podemos encontrar. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Gracias.